Como decano y en nombre del Consejo Facultad, les quiero ofrecer un saludo a todos ustedes y a sus familias y deseamos que se encuentren bien de salud y en la mejor de las posibilidades para enfrentar estas contingencias que hoy estamos viviendo. El Consejo Facultad en días pasados remitió una encuesta a todos los estudiantes y profesores en el que indagaba por las dificultades y por cómo se habían desarrollado los encuentros entre profesores y estudiantes. También hemos recibido correos, hemos recibido llamadas y eso nos ha servido de insumo para ratificar y para precisar algunas de las orientaciones que hemos acordado. El propósito del encuentro entre profesores y estudiantes no es virtualizar lo que es una actividad presencial. Lo que nosotros hemos pretendido es apoyarnos de los medios tecnológicos para mantener vivo el contacto entre profesores y estudiantes. En ese sentido, reiteramos y precisamos que las actividades que hoy estamos desarrollando no son obligatorias ni tampoco pueden ser evaluables en los términos en los que nosotros los conocemos. Eso sería discriminatorio e inequitativo con quienes tienen dificultades de conexión y con quienes no tienen acceso a ningún medio tecnológico durante esta cuarentena o durante este aislamiento obligatorio. Ustedes se preguntarán, si no es obligatorio y si no es evaluable, ¿por qué mantener este tipo de contacto y por qué mantener estas actividades? Al respecto, el consejo ha sido muy claro. Mantener el contacto entre profesores y estudiantes es un elemento esencial para no llegar a un aislamiento total. Lo que nosotros queremos es poder mantener escuchándonos, poder mantenernos en contacto, que los profesores sepan que sus estudiantes están ahí y que los estudiantes sepan que sus profesores están ahí. Poder trazar lazos de comunicación. Y sobre todo, también queremos que el derecho y la política en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de contingencia, sirvan para generar insumos para el análisis, sirvan para generar insumos para las propuestas, sirvan para entender lo que hoy viene sucediendo. Nosotros como abogados o como politólogos tenemos un gran papel y un gran labor en desarrollar en términos de lo que va a pasar en los días siguientes en esta sociedad. Y ese papel no lo podemos renunciar. Por eso, insisto, y es nuestro deseo ratificar, lo que queremos mantener es vivo el proceso de comunicación y de construir lazos sociales entre todos nosotros, pero no es avanzar obligatoriamente en un semestre de manera virtual cuando sabemos claramente que no tenemos esas condiciones. Reitero, queremos mantener vivo el contacto entre todos nosotros. Es importante, antes de despedirme en este video, ratificar una cosa o plantear un asunto. En las últimas dos semanas, la Universidad de Antioquia, la Universidad Pública, ha ratificado su valor social. Ha evidenciado cómo el conocimiento que produce la universidad es fundamental para superar estos tiempos de crisis. Ha evidenciado cómo la inversión en ciencia y en educación son fundamentales para una sociedad. Ese es nuestro llamado. Esa llama no la podemos dejar apagar. Por eso, en nuestro saludo y en esta despedida, lo que queremos ratificarles a todos ustedes es mantengamos los lazos, mantengamos la comunicación. No es el objetivo desarrollar actividades obligatorias ni evaluables. No es el objetivo abrumar a los estudiantes con actividades cuando sabemos que se encuentran sometidos a una presión individual y a una presión social bastante alta derivados de esta contingencia, sino que lo que nosotros tenemos que hacer como profesores y estudiantes es tratar de mantener esos lazos de comunicación y de unidad. Tratar de mantener ese espíritu que nos une y tratar de mantener esa llama de la universidad viva. Muchas gracias.